¡Suscríbete! ¡Dunos bella! ¿A que quiera ser最 drawn? ¡Cuál es el primer año de Maturón! ¡That's me! ¡Eso! ¡Aplausos, mi gente! ¡Aplaudan! ¡Arriba ese ánimo! ¡Claro que sí! ¡Aplausos, mi gente! 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 ¡Aplausos! 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 A ver, te tapen. A ver, te tapen. . 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 Los tíos para que se acerquen a tomarse la foto de recuerdo, ya que hoy es un día especial para Sebastián Mateo, así es que los tíos, los amigos y todos aquellos que quieran la foto de recuerdo, así que, bueno, no es que quieran, nosotros queremos, nosotros los estamos invitando, ya que hoy es su primer año y hoy es un día muy especial para él, así es que, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, a ver a aquellas personas que gusten! ¡Te gusten tener una foto de recuerdo! ¡Así es quien sé! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque si lo pierdes, pierdes el camino A ver, vamos, acompáñenme, que yo no me la sé Vamos, dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le dice uno, ya le dice dos Ya le dice tres y su tiempo se acabó Bravo, bravo, el que sigue, el que sigue A ver, vamos Aquí vas ahí, dice que le va a dar a... Las niñas, niñas, ok, las niñas primero, primero las niñas Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y su tiempo se acabó ¡Aplauso! Gracias, gracias por esos aplausos Ahorita, primero van a las niñas Ahorita, primero van a las niñas Ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó, gracias. Dale, 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 no pierdas el día, porque si lo pierdas, ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó, aplausos, gracias. No pierdas el día, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó, porque la piñata, la piñata, la piñata, la piñata, la piñata, la piñata, la piñata. Dale, 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 no pierdas el camino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya, 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 a ver, ya, a ver, momento, momento, porque aquí los niños, ya, ya, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, eso es, gracias, gracias. 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 Que la ropa la piñata Que la ropa Felipe Que la ropa Isaito Que la ropa Luisito Que la ropa Julito Que la ropa Jaijito Y mamita, mamita Yo voy a llorar Mi mamita la buscaron Para buscar la piñata Mamita, mamita Que la ropa la piñata 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 Ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para Mateo ¡Arriba ese ánimo! A ver, van a continuación las mañanitas